Como si el sodalicio en nuestro país no fuera suficiente, un nuevo escándalo remece a la Iglesia Católica. Esta vez en Moyo Bamba, al menos cuatro menores, alumnos en el Seminario Menor Juan Pablo II de la Prelatura de esa provincia, denunciaron al director espiritual del mencionado seminario por presuntos tocamientos indebidos. El Ministerio Público ya tiene en carpeta, por lo menos, una imputación en contra del padre Santiago Martínez Valentín Gamazo, de nacionalidad española, quien desde hace más de dos años venía desempeñándose como director espiritual del mencionado seminario, en el cual curas, seminaristas y muchos menores que aspiran a convertirse en sacerdotes conviven diariamente. Vamos a ver. El delito que estamos investigando al señor es de actos contra el pudor. Las penas van entre seis años para arriba. Este delito, en realidad, lo que tiene como objeto es investigar que efectivamente esta persona realizó actos sobre este menor. No estamos hablando de actos contra el pudor. Es decir, si hubieran sido afectados estos menores, habiendo recibido tocamientos en sí mismo o en la persona que se le está investigando. Estamos a la espera de estos elementos de prueba que son efectivamente en la Cámara GESES y la Prensa Psicológica, que fue lo más relevante. Era la primera semana de marzo de este año y todo se llevaba con total normalidad dentro del seminario. Nadie hacía presagiar que aparentemente dentro de estos ambientes había un grupo de menores que se encontraba incómodo con el director espiritual del seminario menor, Juan Pablo II, de la Prenatura de Moyobamba. Sin embargo, esta mujer, madre de uno de los menores, a quien ubicamos en la zona sur de la región, nos confirma que en efecto, su menor hijo llevaba dos años en el mencionado seminario y a finales del mes de febrero, ella notó algo extraño en él. Pues a la primera semana de marzo de este año, su hijo ya no quería seguir asistiendo al seminario, pero no le daba las razones por las cuales quería dejar de asistir. Posteriormente, conversa no solo con el rector de este centro de preparación espiritual, sino también con algunos compañeros de su hijo, quienes le confirmaron los hechos que habrían estado ocurriendo. Bueno, yo notaba algo extraño cuando mi hijo decía que ya no quería irse al seminario. Cuando yo insistí en preguntarle, él me decía que no se va a ir y que no me va a decir el porqué. Me decía que no se sentía a gusto y entonces yo traté de indagar y no encontré la razón, hasta que un día, por intermedio de su amigo, su amigo el que fue también víctima, por intermedio de él llegamos a saber que fue mi hijo también. Ella narra que jamás pensó que un cura, amigo de la familia, que incluso visitó varias veces su vivienda, sería sindicado por su menor hijo como el responsable de los abusos de tipo sexual dentro del seminario menor Juan Pablo II, institución espiritual donde su hijo estudiaba. La denuncia fue interpuesta en primera instancia por el propio rector del seminario menor César Gallardo de Gracia, quien ante el testimonio de por lo menos cuatro menores que forman parte del grupo de seminaristas, tomó la decisión de poner en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público en marzo del presente año. Lo mismo hizo esta madre, quien tras enterarse de la situación también acudió a la Fiscalía de Moyobamba para denunciar este grave hecho. Actualmente, ambas denuncias por el presunto delito de violación de la libertad sexual en su modalidad de actos contra el pudor se encuentran en etapa de investigación preliminar. Desde marzo de este año, la Fiscalía de Moyobamba viene investigando al exdirector espiritual, habiéndose recibido ya el testimonio de los niños denunciantes, quienes incluso ya habrían pasado por la respectiva Cámara Gésel, estando a la espera de lo que resuelva solicitar la Fiscalía ante el Poder Judicial. Sería un agravante la custodia que le dio al poder respecto a ese estado en que se encuentran esos menores. Ese agravante se va a valorar en el momento que tenemos la decisión. ¿Para qué? Para dar la hiponosis de pena. Estos menores convivían en el seminario junto con el país. Eso efectivamente está en esta custodia, a lo hace más grave en el caso particular de este señor, si es que se determina de su responsabilidad. ¿Cuántos días de plazo de investigación tienen ustedes? Y si es que ya estamos dentro del cronograma que se ha desarrollado. Ok. La investigación preliminar puede durar hasta 120 días. Hasta 120 días son aproximadamente 24 meses. Ahora, no necesariamente tenemos que esperar que culminen los 120 días. Una vez recabados los elementos de comisión necesarios, ya podemos formalizar una denuncia penal. En su caso, si fuera, si fuera, sí, ¿no? O en su caso, esperar a tener todos los elementos de prueba y que puede caber la posibilidad de un archivo, si es que no encontrarla a los lados. Efectivamente, sí hice la denuncia en el seminario menor, Juan Pablo II, porque el rector del seminario me llamó un día en la tarde que tenía que irme urgente a la ciudad de Moyobamba. Entonces, estuve tan inquieta que me fui inmediatamente, llegué y el rector me dijo que el padre Santiago estaba cometiendo un abuso de tocamientos indebidos hacia mi hijo. Inmediatamente yo puse la denuncia en la ciudad de Moyobamba. Y entonces me hicieron llamar varias veces con mi hijo y mi hijo dio testimonio hasta que llegó al tratamiento psicológico, le pasó por el médico legista y también le hicieron pasar por la cámara de GESEL. Ante estas graves acusaciones, también llegamos hasta la prelatura de Moyobamba. Allí, contactamos con los sacerdotes José Fernando Cerro Jativa, canciller y secretario general de la prelatura, y Jaime Ruiz del Castillo, párroco de la iglesia de Moyobamba. Ambos, en representación de la iglesia, presentaron esta nota de prensa. En ella hacen referencia lo siguiente. Ante este hecho que me pregunta, pues la nota de prensa que la prelatura hace pública en el día de hoy es la siguiente. La iglesia deplora todo pecado y delito contra la integridad sexual de los menores. Esta es la razón por la que tan pronto como se tuvo noticia de la acusación contra el padre Santiago Martínez Valentín Gamazo, sacerdote misionero en nuestra prelatura de Moyobamba, que venía ejerciendo al cargo pastoral de director espiritual y profesor en el seminario menor de San Juan Pablo II de Moyobamba, el obispo prelado, el señor Rafael, tras hablar con el acusado y con las personas afectadas, decidió el pasado 12 de marzo firmar un decreto por el que cautelarmente le apartaba del ejercicio de su oficio pastoral y le suspendía del ejercicio público del ministerio, al tiempo que iniciaba, incoaba, una investigación preliminar de carácter canónico, cuyas actas, en cumplimiento de las normas vigentes canónicas, han sido enviadas a la Santa Sede para que adopte las medidas oportunas. Por otro lado, a su vez, el rector del seminario, lugar donde el denunciado ejercía su ministerio sacerdotal, ha trasladado a las autoridades judiciales del Estado, a las autoridades competentes, la denuncia de los supuestos hechos delictivos, manifestando su total disposición para colaborar con la justicia en lo que fuere requerido y se ofrece, todos nos ofrecemos, para ayudar a las posibles víctimas en todo lo que sea necesario, sin menoscabo de la presunción de inocencia del sacerdote acusado. Esta es la nota de prensa oficial que damos el día de hoy, 18 de mayo del año 2017. Lo cierto es que en este caso existe un hecho concreto, el cual es la denuncia que ha motivado al Ministerio Público iniciar una investigación, por lo menos, de una imputación oficial en contra del padre Santiago Martínez Valentín Gamaso, por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor. Gracias a Dios la Iglesia pues quiere, salvando la presunción de inocencia de este sacerdote, que eso tiene que quedar muy claro, no sabemos si es culpable o inocente y eso lo determinará la Santa Sede en el sentido canónico y la Fiscalía en el sentido civil y la Iglesia está a total disposición porque la Iglesia, como todos los demás, quiere aclarar los hechos y conocer la verdad. Lo que tenemos es que la madre de un muchacho, porque a todos los jóvenes se les ha manifestado, como es nuestra obligación, el derecho que tienen de acudir a la Fiscalía como así lo ha tenido a bien hacer el Rector y solamente uno ha querido denunciar que sepamos a este sacerdote. Yo creo que es bueno que subrayemos que la iniciativa de poner el conocimiento de los hechos en la Fiscalía ha sido iniciativa de la Iglesia. Esto es importante que lo subrayemos para que quede claro al público que no ha habido ningún tipo de deseo de esconder ni de cualquier tipo de otros. Es verdad que en cuanto el padre rector tuvo conocimiento de los hechos, se puso en conocimiento, realizadas las pesquisas más básicas, viendo que realmente había algo, se puso en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía ya, a partir de ese momento, a nosotros simplemente nos queda hasta la disposición de la Fiscalía para lo que se nos quiera requerir. Dejan en claro que la Iglesia en ningún momento trató de empañar o esconder las acusaciones contra el cura. Es así que cuando el padre rector tuvo conocimiento de todos los hechos, lo puso de inmediato en conocimiento a la Fiscalía para que realicen las pesquisas más básicas. Lo cual no significa que la Iglesia acuse al sacerdote porque la Iglesia a día de hoy no conoce si es verdad o no son verdaderas las acusaciones. Es por ello que la Iglesia ha decidido suspender cautelarmente al inculpado, alejarlo del lugar donde se produjeron los hechos, es decir, un distanciamiento físico, hasta que se emita un pronunciamiento la Iglesia Católica en el proceso canónico y el proceso civil por parte del Ministerio Público. Y por otro lado, no en ningún sentido prejuzgar ni condenar al sacerdote, pero por eso se le aparta del Ministerio para que a la espera de que se pronuncie la Iglesia en el proceso canónico y el proceso civil queda, digamos, en un segundo plano. No ejerce el Ministerio públicamente, está en otro sitio y de tal manera que se muestre palpable y claramente que se han tomado medidas, o sea, que se han tomado las medidas pertinentes. Medidas que, por otro lado, nos marca la legislación canónica. Es que son marcadas, ¿no? Cuando hay una denuncia de este tipo o de otras, pero en este caso de este tipo, hay que apartar al presunto autor del lugar donde se han ocurrido los hechos. Según lo manifestado por los representantes de la Iglesia, el sacerdote inculpado ha contratado a sus abogados para que asuman su defensa y está llano a cumplir con lo que la justicia ordena y aseguran que no abandonará el país mientras se lleve a cabo todo el proceso. El sacerdote ha nombrado dos abogados que tiene para su defensa. Los abogados le están orientando, le están asesorando como ellos estén en conveniente y sabemos que él está acudiendo a conversar con ellos continuamente cuando le han requerido para alguna manifestación lo ha hecho. El sacerdote está aquí en Mollobamba, no ha ido a ningún otro sitio y por lo tanto está llano a cumplir con lo que la justicia pues tenga bien determinada en este caso que esperemos sea siempre lo correcto y lo verdadero. El abogado Jesús Guevara Romero, asesor del padre Santiago Martínez Valentín Gamaso, evitó dar versiones aduciendo no entorpecer las investigaciones fiscales. No obstante a ello, confirma que ya se han iniciado a través de la Fiscalía las indagaciones en contra de su patrocinado. Bueno, el hecho ya está en investigación, está a nivel de la Fiscalía, como ustedes ya saben que ya pasó la Cámara y a los niños ya pasaron por pericias, simplemente que pasan resultados. ¿Qué te digo? Es que ese está a nivel de Fiscalía y yo que te digo a mí no me gusta de momento dar entrevistas. Más adelante de repente ya nos podría dar una entrevista pero de momento yo no quiero adelantar criterios ni decir esta no puede aderigar a nivel de Fiscalía. Lo tienen de Fiscalía y yo lo entiendo. Pero para la mujer, madre del menor, el Ministerio Público ya debió tener resultados concretos hasta esta fecha sobre esta investigación. Bueno, hasta que yo dejé el caso ya, ya no me comunican ya nada, bueno, yo no sé hasta que cuáles son las medidas que están tomando ellos, pero sí me dijeron que van a tomar las medidas del caso. Bueno, como persona yo sí confío en el trabajo que realizan, pero un poco tengo ciertas dudas porque no me están informando ya nada, yo ya no sé nada. Ahora queda esperar el resultado de las investigaciones que vaya a emitir el Ministerio Público y conocerse qué es lo que ocurrió en este delicado caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!